¡Hola mis chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy les traigo este maquillaje que la verdad es muy sencillo. Es como que un maquillaje multiuso lo puedes llevar para cualquier ocasión, incluso si eres morena o si eres blanca o rubia o lo que gustes. La verdad siento que este maquillaje queda con todo. Bueno, yo voy a estar utilizando una paleta con tonos neutros. Voy a ocupar una sombra en tono medio. Discúlpenme nada más que esté un poquito agripada. La verdad hoy día amanecí un poco malita, pero es el clima. Ustedes saben que está medio loco el clima. Voy a estar ocupando también esta brocha de DuColor. Ya saben que tienen descuento de las brochas chicas. Lo vamos a estar aplicando lo que es en el hueso de la ceja. Como pueden ver, eso nos va a ayudar mucho a que nuestro maquillaje luzca bonito. Y también pues que se vea como que más grande. Luego vamos a ocupar esta sombra más oscura. Y como pueden ver ustedes, la estoy aplicando solamente en la esquinita del párpado móvil. Solamente suavemente lo vamos a ir aplicando. Igual lo hacemos en el otro ojo. Ahora, si tú quieres algo como que más llamativo, puedes ocupar esta sombra negra. Lo puedes aplicar un poquito en las esquinas. Pero si no quieres y quieres dejarlo así como está, bueno, lo puedes dejar ahí. Pero si gustas más dramático, lo puedes cambiar. Aplicamos este color. Luego agarramos para poder difuminar. Como pueden ver en este maquillaje también no usé cinta porque quería que los bordes estuvieran difuminados. Ahora voy a agarrar un dorado clarito. Y lo voy a ocupar con una brocha que sea un poquito plana. Para que me ayude a aplicar muy bien. Este color solamente lo vamos a poner hasta la mitad del párpado móvil. Ahora de la misma paleta voy a tomar este color que es como un tono piel. No es tan oscuro ni tan claro. Pero yo lo ocupe como que para poder difuminar los colores. ¿Ok? Entre sí. Entre el párpado móvil. Lo apliqué prácticamente en el centro. También vamos a aplicar las mismas sombras. Las vamos a poner abajo también. De las pestañas inferiores. Esto también nos va a ayudar bastante a que los ojos luzcan más grandes. Ahora vamos con el delineado. El delineado decidí como pueden ver. Este es un delineado muy delgado. Prácticamente del tercera parte de nuestro párpado móvil. Hasta ahí nada más apliqué. O sea, no es un delineado como que completo. Es como que por la mitad. Pero si ustedes quieren hacer un delineado más grande lo puedes hacer. Pero yo como que quería que mis ojos lucieran así como que las sombras fueran más y el delineado pues que no destaque tanto. Este yo hice solamente este delineado que es más este más bajito. Ahora vamos a aplicar un lápiz en tono piel. Este de aquí es el Wonder Pencil de NYX. Este es muy bueno porque nos ayuda muchísimo a que la mirada pues luzca muy grande. También puedes aplicar lápiz blanco. Ahora voy a estar utilizando estas pestañas de Lady Lashes. Bueno, la tienda se llama Shop Lady Lashes. Son la misma marca de la pinzita que ustedes siempre me preguntan. Antes de poner las pestañas, bueno, vamos a pasar máscara. Bueno, ahora sí vamos a pegar las pestañas. Las pestañas son un poco... No son tan dramáticas. La verdad no las veo tan dramáticas. Pero sí me gustó el efecto que dio en los ojos porque hizo que se viera los ojos como que bien grandes. Ok, la ponemos muy bien y ya está. Miren, la verdad sí me gustaron mucho estas pestañitas. Y ahora ustedes pueden ver que los ojos lucen más grandes. Ahora yo voy a aplicar un poquito de corrector debajo de los ojos. Luego difuminamos. Y voy a estar utilizando esta paleta de Lour con esta brocha de Dew Color. Y voy a estar utilizando pues para dar un poquito de luz. Y también hacer un poco de contorno. Luego vamos con el rubor. El rubor que estoy utilizando en esta ocasión es el terracota. Es el de Lour. Es un tono medio naranjita. La verdad me gusta mucho. Esta brochita también es de Dew Color. Y bueno, más o menos así. Yo la verdad, bueno, ya te recomiendo que utilices poco porque estos rubores sí pigmentan mucho. Y ahora el iluminador depende de cada gusto. Hay chicas que les gusta un maquillaje mate. Hay chicas que les gusta el brillo y todo eso. Ahora, el labial también es algo opcional, chicas. Ustedes pueden cambiar el labial. Este labial es de Feral. Y bueno, ustedes pueden ponerse cualquiera. La verdad, pueden ponerse este maquillaje pues de ojos. Le va muy bien a todo tipo de labial. A todo color, perdón. A todo cualquier tono. Te puedes aplicar y te va a quedar estupendo. Ya que es un maquillaje de ojos que combina con todo. Y bueno, creo que eso sería todo, chicas. Espero que les haya gustado. Es un maquillaje sencillo, pero siento que es para cualquier ocasión. Si le cambias el labial, puedes utilizarlo como para diario o para trabajar o lo que tú gustes. Si le pones un labial oscuro o un labial rojo, pues puedes usarlo como incluso hasta para un compromiso. Y bueno, chicas. Nos vemos hasta el próximo video y cuídense mucho. Bye, bye.